sean todos bienvenidos esto es un blog sorpresa ya que estamos a día martes mañana viene la susanita palma y ordena un poco la casa acorde a la visita y les voy a mostrar un poco bueno usted ya vieron el vídeo de miércoles hicimos nuestra tag de preguntas y hay un personaje que ya conoce así que así que iba a la casa ahora tenemos que ir a comprar las cosas para mañana hacer la receta de las pizzas y que saluda a tu público viste y señor y griega sí hola público si vamos saliendo ahora a comprar vamos a ver las cositas para mañana para hacer bien el tema de la receta de las pizzas y esperamos que salga todo y el día de hoy ya como dijo carlos hicimos algunos cambios pero más que nada para tener un poquito de más más despacio y es una grafía para exacto y eso gracias 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 Chau. 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 Qué raro. Hay como menos restricciones. ¿O no? Sí. Se acabó la pandemia. Chau. Y dice De leche La amena Y de coco Como se va, mira aquí Que bonito, mira Mira es muy... ...remanino oh, ok, voy a estar en esa barra muy bien crééselo ¡Gracias! 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 Ahora la camión, las cosas porque en total las cosas de aroma clean en esta ocasión ¿Que vivimos? ¿La cama? ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Mira el aceitero que ojo! ¡Gracias! ¿Cuatro lucas cada uno? Están bonitos, que vayan a ver qué precio Mira ese va a ser algo caliente como un dentro en serio? de un decantador si porque bonito bueno mira el olor de café fue bien chiquitito y lo que es es como de mochila es como lona ¿quién nos preguntó por el cuchillo? la marcelita ¿o no? ¿por qué todo apagato ese? no fue la marcelita mira está a 6 lucas es de otro no es de otro no es de otro no es de otro no es de otro ese es como parecido no pero es negro pero está 8 lucas queda después una otra ollita que lindo mira ¿pero qué? ¿no es de melamina blanco? ¿melamina se llama? ok, que rica la tabla que grande no, esta cara mira a un celuja o no? marca crea, si esta buena? esta buena si, o para hacerse una tabla para picar el gigante pero se nota la diferencia de calidad que bonito guayupo linda banda lingo lingo hay mas cuchillo guayupo? no esta el mismo que tengo yo es muy parecido, no este es mas largo ese es muy bueno esa puntilla cramontina no esta empezado no te podria matar con el jajajaja tendria que ser de como unos 5 golpes jajajajaja no viste que esta como todo cambiado igual esta mejor aqui porque esta mas lejos de la carne de la carne no 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 15000 pesos si esta bien? si si 6200 si salame Salami, por favor. ¿Tiene más sabor que metales? Ya, de ahumado entonces. ¿Sacorque o acorque? Sí, acorque. Unos 300. Un besito, bravo. No hay aceituna verde. ¿Esa es de WhatsApp? Ya. Vale 1.350 el cuarto. ¿El cuarto yo creo? Sí, es poquito. Hay un jamón, ¿sí te dijimos o no? Sí. ¿Esa es una regresada? Sí, sí. ¿Un cuarto? Sí, sí. ¿Qué es el jamón? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué es el jamón? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué es el jamón? Sí, sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Más barato es $2,999. ¿$2,640 en Natura? Natura de $900. ¿Por $300? ¿$100? Mira, ¿flor es más caro que Natura? Sí. ¿Y el Cushin & Co? ¿Y a cómo estará este de acá? ¿Y el aceite ese? ¿Y el Cushin & Co? ¿Y el Cushin & Co? ¿Y ese cómo estará? Se me acabó el bidón de aceite, entonces se acabó el aceite que teníamos de reservar. ¿Esto cuántos litros son? ¿3 litros? ¿Vale $8,000? ¿$8,000? ¿$8,000? ¿Cómo lo mismo? ¿$2,600? ¿$2,600? ¿$2,600? $3,000? $3,000. ¿$3,000 de estos? $3,000. ¿$3,900? Sí, son $300cc. ¿Y ese? ¿Y el máximo de 5 litros cómo estará? Cuando presidimos en el mismo café. ¿No hay tomate? Tomate pelado. Eso también. Entonces, si me gustó el 14. ¿Cuántos gramos son? ¿Cuántos gramos son? $400,000. ¿Este es más barato? ¿Si? Este es el 14. Hay un 2,000. ¿Cuántos gramos son? El 14. El 14. ¿Qué? ¿Esto es el sentador? No, y es pasata. ¿Esto es? Sí, esto es el segundo. Ah, pero también es el sentador. Sí. ¿Cuál sería el mejor? ¿Ya como hasta la S porque no tiene precio? No, no. No, no, no. ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Por qué? ¿Por el tamaño de ese mavo? Dice dos pesos, mira. Un peso de drenado y un peso total. Ah, sí. 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 ¿Dónde dice eso? Este, por ejemplo, dice así. Han tenido aneto 400 gramos y drenado 250 gramos. Ah. No sé, pues. Ahí está. 540 gramos, pero drenado 320 gramos. Ah. Un asiento. ¿Y valor? Un plato. ¿Pues qué dice el pomodoro? Es pasata, no es el de la nación. Comodoro, dice. Sí. 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 Oh. Noージ friendshipsinho unas veces menos pos representan. Pero, ¿cuántos кап visa volverían desde los bosques? No sé. No lo harían. Por ahí ahora. No sé. O una vía de cirrus. O una vía de cirrus, ¿vale? ¿No? Vuestra. Vuestra. ¡Gracias, Karen! Gracias por ver el video. 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 Ya estamos a miércoles. Es hoy, es hoy. Hoy día viene la Susana. Tenemos la mella emparra. Estoy ordenando un poco todavía. Ustedes saben, uno nunca termina de hacer aseo. Estoy en el cierre trafinando detalles. Por ahí anda. Así que vamos a seguir nuestras labores. Son las 1.12. Y la Susana viene después de las 4 y media. Así que aún estamos a tiempo de hacer las cosas que queremos hacer. Así que ahora yo creo que le vamos a dar un timeline de las cosas, de la actividad que vamos a hacer mientras tanto. ¡Suscríbete! 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 Son 5 para 6. Y la Susana está afuera. Me mandó recién un WhatsApp. Así que vamos a buscarla. Vamos a buscarla ahora. Que no salga luego. Salgo! Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Chuliatamente? Ahí estamos. ¡Los personales! ¿gay tú? Veníamos en el alto viendo el video de las preguntas y ahí vimos que ahora hay señorito. Y esta historia continuará mañana a las 16 horas, la continuación de esta maravillosa tarde que pasamos con la Susanita y Ricardo, por fin la receta de la pizza. Y recuerden comentar, darle like, suscribirse y activar la campanita, así la avisará cuando haya alguna actividad del canal. Y también están cordialmente invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales son tres. La primera que es TikTok, que es este, en el cual subimos como el trailer de lo que se ve en el canal. Y tenemos dos más que son de Instagram, la primera que es el Instagram oficial del canal, en el cual tenemos el reto de una foto diaria. Muchas gracias por el apoyo, por sus comentarios, por su buena onda, por su like. Y por último, nuestra última red social que es esta, que es el Instagram oficial de la tienda del canal, que ya pronto se vendrán novedades en ella. Eso pues, por mi parte me despido. Muchas gracias por llegar a la parte final del video. Mi nombre es Carlos y esto es El Gran Sabor. Mi nombre es Carlos y esto es El Gran Sabor. Mi nombre es Carlos y esto es El Gran Sabor.